Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Mis papás me dicen que aún no me puedo enamorar Porque me pueden lastimar Porque el amor a veces nos lastima el corazón Y eso es difícil superar Se cumplirá el estudiar Pues quisiera encontrar A un amor en que me haga soñar Está llegando a esa edad Que dijeron mis papás Para poder conocer el amor Y a todas las chicas les digo que no sean tontas El amor tendrá que llegar Hey, 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 hey Y por eso Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Mis papás me dicen que aún no me puedo enamorar Porque me pueden lastimar Porque el amor a veces nos lastima el corazón Y eso es difícil superar Si cumpliera el estudiar Pues quisiera encontrar A un amor en que me haga soñar Estoy llegando a esa edad Que dijeron mis papás Para poder conocer el amor Yo me quiero enamorar 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 Me quiero enamorar Yeng Niña Yo me quiero enamorar Yeng Diegel